saludos a todos y bienvenidos a investi feliz día de los padres en especial al mío papi muchos besos te amo mi hermano y todos amigos familiares y ustedes en la comunidad de investi que nos apoyan todas las semanas como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores esta semana del 10 al 14 de junio y qué va a pasar en esta semana entrante antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas en la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digitales todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudarnos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita earnings para la semana comenzando el lunes 17 de junio traído a ustedes por earnings whispers vemos empresas como Lennart, Quantum, KB Home, Patterson, Steelcase, Aurora, Smith & Wilson, Kroger, Avill y CarMax entre otros se espera que estas empresas traigan volatilidad y movimientos grandes en precio tanto a la alza como a la baja y recuerden que el miércoles 19 el mercado permanecerá cerrado. Bitcoin tuvo otra semana lenta batallando con la resistencia entre los 70 y 71 mil dólares y cerrando en los 66 mil dólares en promedio sus ETFs cayeron 5.02 por ciento por la semana excepto como ya sabemos BT el cual es contrario a lo que haga el precio de bitcoin. Broken Inc símbolo AVGO se alzó 23% esta semana para alcanzar los 1.700 dólares pero qué tal si te digo que exactamente en un mes lo vas a poder comprar por sólo una fracción del precio actual digamos por unos 173 dólares esto se debe a que Broken acaba de anunciar una división de acciones o un stock split de 10 por 1 digamos que compras una acción por 1.735 dólares luego de la división tendrás entonces 10 acciones pero con un precio de 173 dólares y 50 centavos lo cual suma a lo mismo una inversión de 1.735 dólares. Hablando de stock splits ya puedes encontrar a Nvidia Corp símbolo NVDA cotizando por sólo 131 dólares y no 1.300 dólares lo que acabamos de cubrir con broken es exactamente lo que hizo Nvidia esta semana como era de esperarse muchos inversionistas estaban emocionados de poder comprar las acciones de Nvidia a su nuevo costo un bajo costo y Nvidia terminó la semana con una alza de 9% lo cual la lleva a un desempeño de sobre 166 por ciento por el año. Narget Corp símbolo TGT tuvo una semana negativa cayendo más de 3% y regresando al mismo precio en el cual comenzó el 2024. Lo que sí tuvo fueron buenas noticias para los dividenderos con una alza en el pago de dividendo lo que no impresionó fue la cantidad de sólo dos centavos el aumento va de un dólar y diez centavos a un dólar con doce centavos o un incremento de 1.82 por ciento lo cual es bastante pequeño bastante bajo su fecha ex dividendo es el 21 de agosto y será pagadero el 10 de septiembre con este canal bajista que tiene ahora mismo podemos ver que target está cotizando o podría estar cotizando entre los 130 y 120 dólares en julio y agosto otra en un bote similar pero levemente mejor es caterpillar símbolo cat cayó 2.27 por ciento esta semana pero se mantiene positivo 8.73 por el año su aumento de dividendo fue de 11 centavos de un dólar 30 a un dólar 41 lo cual es muy bueno para un aumento de 8.46 por ciento su fecha es dividendo es del 22 de julio y pagadero el 20 de agosto debería estar encontrando soportes cerca del área de los 300 dólares kimberly clark símbolo kmb tuvo un buen brinco el jueves y cerró fuerte el viernes alcanzando máximos por el año a 139 dólares y 94 centavos aún así no está cerca de ser máximos históricos los cuales fueron alcanzados en el 2020 cuando alcanzó los 160 dólares por ahora nuestro próximo objetivo son los 150 dólares paga un dividendo de 4 dólares y 80 centavos por acción para un rendimiento de 3.44 por ciento y tiene ganancias por el año de 14.80 por ciento ese ex property churros símbolo es ese ese es un rey que le va muy bien este año también que alcanzó máximos por el año en los 278 dólares pero al igual que kimberly clark no son máximos históricos los cuales se encuentran en los 360 dólares alcanzados a finales del 2021 y principios de 2022 nuestro próximo objetivo son los 300 dólares ese ex paga un dividendo de 9 dólares y 38 centavos por acción para un rendimiento de 3.37 por ciento y tiene ganancias por el año de 12.33 por ciento si te gusta comprar en home goods dj max o marshall's sepa que tjx companies símbolo tjx el cual es el padre de todas estas tiendas alcanzó máximo por el año en los 108 dólares no sólo fueron máximos por el año pero también máximos históricos lo cual nos dice que este rally sólo comienza haga un dividendo de un dólar y 37 centavos por acción para un rendimiento de 1.26 por ciento y tiene ganancias por el año de 15.66 por ciento puedes encontrar el resto de las empresas que alcanzaron nuevos máximos en este orden alfabético y si tiene pregunta me la pueden dejar en los comentarios el s&p 500 aumentó 1.64 por ciento y esto lo llevó a alcanzar máximos por el año al igual que máximos históricos o una vez más seguimos viendo movimientos pequeños a la alza mientras nos adentramos en el verano pero si llega un retroceso ahí sí podríamos ver movimientos grandes a la negativa paga un dividendo de 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.24 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 14.19 por ciento el dow jones por otro lado cayó 0.52 por ciento por la semana sigue manteniendo su soporte en los 380 dólares aproximadamente y su resistencia son los 400 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 75 centavos por acción para un rendimiento de 1.75 por ciento y tiene ganancias por el año de 2.54 por ciento el rosol 2000 tuvo un intento fallido que terminó con una caída de 1.23 por ciento por la semana seguimos observando la resistencia en los 210 dólares y su soporte más fuerte se encuentra entre los 195 a 190 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 65 centavos por acción para un rendimiento de 1.33 por ciento con pérdidas una vez más por el año de negativo 0.99 por ciento el nasdaq si tuvo otra buena semana aumentando 3.51 por ciento este brinco lo llevó a alcanzar los 479 dólares lo que significa máximos por el año al igual que históricos no existen resistencias a estos precios y mantiene su soporte en los 440 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.51 por ciento y tiene ganancias por el año de 17.01 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de investi los veo mañana hasta entonces corte se bonito